¿Qué tal amigos? Les saluda su meteoróloga Irene Sanzi. Bueno, el lunes se quedó bastante nublado, todavía estamos bajo el dominio de una banda frontal estacionaria que se queda bastante cerca, trayéndonos toda esta inestabilidad, toda esta nubosidad, nubes bastante grises y por supuesto el riesgo de tener aguaceros y tormentas. Este riesgo de tener aguaceros y tormentas va a continuar todavía para este martes porque todavía tenemos esta banda frontal cerca, pero también el viento ha girado, entrando mayormente desde el sur sureste, trayendo toda esta calidez y toda esta inestabilidad hacia Florida Central. Las temperaturas mínimas el martes en la mañana entre los 71 a 73 grados, el viento desde el sur sureste a razón de 10 millas por hora y a tempranas horas de la mañana es muy posible que nos enfrentemos con algunos aguaceros hacia la región costera para el condado Brevard y el condado Volusia. Mientras tanto, que durante horas de la tarde es muy probable que tengamos algunas tormentas desarrollándose en Florida Central de manera aislada porque estamos en la espera de un frente frío que va a estar pasando por la región este martes por la noche, miércoles en la madrugada y podemos esperar que esto traiga suficiente inestabilidad para crear estas tormentas. La temperatura máxima se va a quedar cercana a los 85 grados, temperaturas más cercanas al promedio para esta temporada del año definitivamente no tan elevadas ni tan por encima del promedio como lo que tuvimos durante gran parte del mes de octubre. Así que este frente es el que va a estar pasando por la región este miércoles y podemos esperar otro frente, por eso les estoy llamando esto un desfile de frentes sería para el viernes que promete dejarnos condiciones mucho más placenteras justo a tiempo para el fin de semana. Ya me adelanté muchísimo, pero les quiero también decir que para los próximos 10 días las temperaturas aquí en Florida Central se van a quedar más cercanas al promedio normal que viene siendo el rango bajo de los 80 grados. Así que todavía para este martes 85 grados la temperatura máxima pero definitivamente como les mencioné no van a ser temperaturas por lo menos como en los 90 como fue lo que tuvimos en el mes de octubre. Este miércoles 84 grados, recuerden pasa el frente, algunos aguaceros mayormente durante el transcurso de la mañana. Noten en jueves todavía nos quedaremos con el riesgo de algunos aguaceros. 85 grados. El viernes viene un frente un poco más potente, un poco más fuerte que promete dejarnos un sábado muy, muy placentero a lo largo de la región no solamente con temperaturas más frescas, pero también con menos humedad a lo largo de la región y mucho más sol. Les deseo un excelente martes para agua en mano y recuerden las tormentas van a ser en horas de la tarde de manera aislada.